Frenadeso Noticias La salud es una responsabilidad del Estado que a pesar de lo anterior, la Caja del Seguro Social brinda el servicio de salud a más del 80% de la población que vemos como las políticas implementadas por las últimas administraciones no solo no resuelven los grandes problemas por lo que atraviesa la institución sino vemos como los mismos se agudizan al punto que el desabastecimiento de insumos y medicamentos se hace mayor exponiendo la vida y la salud de los y las aseguradas y del pueblo panameño que las razones que la actual administración le da a la población referente a esta crisis no apuntan desde nuestro punto de vista a la solución de los problemas sino que con el pasar de los días vivimos el agravamiento de los mismos que como funcionarios y funcionarias de la Caja del Seguro Social nos percatamos que algunos lineamientos de la administración son contradictorios y contraproducentes en las soluciones necesarias para dotar a la población de insumos, medicamentos y el mejoramiento de la atención en general que pese a insistir ante el director general, doctor Alfredo Martíz que nos conceda una reunión para que escuche nuestros planteamientos el mismo se niega a dialogar con nuestra organización y hace aseveraciones y generalizaciones respecto al comportamiento de los trabajadores y las trabajadoras que sentimos lesionan la honra y dignidad de la mayoría de los funcionarios y funcionarias que elaboramos en la institución que los trabajadores y las trabajadoras de la institución enfrentamos actuaciones de las diferentes direcciones ejecutivas nacionales que van contra el principio de estricta legalidad que lo anterior se expresa, por ejemplo en los efectos resolutivos y la indefensión de los trabajadores y trabajadoras como es en los casos de conductas prohibidas por la ley 51 orgánica de la Caja del Seguro Social y la ley 7 del 14 de febrero del 2018 como lo son el acoso sexual, el acoso laboral, el nepotismo la persecución política y gremial, entre otros casos concretos en la provincia de Colón complejo hospitalario metropolitano, entre otros ejemplos que la administración sigue incumpliendo con la reglamentación para sancionar estas conductas a pesar que en el mes de mayo del 2017 nuestra organización solicitó ante el pleno de la junta directiva de la institución donde se encontraba presente el doctor Alfredo Martíz que se cumplieran con la ley acuerdo de entendimiento con la ex referente al tema del acoso laboral, sexual, persecución política y gremial y que presentamos un pliego de peticiones que aún después de un año no ha sido respondido que a pesar que a lo largo de los años hemos venido reclamando el mejoramiento y la creación del cargo de las pagadoras encargadas de pagar los cheques a los jubilados y pensionados de este país así como a las compañeras y compañeras del FISPAN de Colón que llevan años de laborar en la Caja del Seguro Social y no se le da la oportunidad del paso a la planilla regular de la Caja del Seguro Social así como a los compañeros y compañeras que ocupan plazas interinas o en la planilla 02 por todo lo anterior resuelve iniciar a partir de la fecha una jornada de movilización que iniciará con una campaña de sensibilización a través de volanteos redes sociales reuniones charlas informativas y invitar al resto de las organizaciones del movimiento obrero y popular para que participen en esta campaña dar a conocer la posición de la AES en torno a la grave situación que atraviesa la institución y que afecta grandemente a la población como la falta de insumos y medicamentos que ponen en riesgo la vida y la salud de la población a nuestro juicio de una manera innecesaria también estaremos realizando piqueteos frente a las diferentes instalaciones el primero de agosto del 2018 realizaremos una asamblea general para discutir y votar una marcha de defensa de la Caja del Seguro Social contra el acoso laboral sexual a la persecución y arbitrariedades de las diferentes direcciones ejecutivas nacionales solicitar cortesía de sala la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social y fundamentalmente instar a la población panameña para que nos acompañe en esta campaña estamos realmente preocupados y preocupadas por la situación a nosotros nos toca decirle a ustedes que no hay pero consideramos que tanto las finanzas del programa de enfermedad y maternidad así como la disposición de la mayoría de los funcionarios y funcionarias deberíamos poder dar respuesta si la administración de la Caja del Seguro Social dispusiera de políticas realmente que resuelvan la situación reiteramos nuestra alta preocupación por la situación que se vive no podemos admitir que por estas políticas que señalamos o por procedimientos que puedan estar dándose en este momento la población no tenga los insumos y los medicamentos que requieren de manera inmediata para preservar su salud y su vida por eso reiteramos el compromiso de esta organización de movilizarnos y queremos que sea junto con el pueblo panameño porque la Caja del Seguro Social responde al más del 80% de la población en sus necesidades de salud que hoy en día no están siendo satisfechas y que implican o vivir o morir y esa disyuntiva no puede darse en nuestro país un país en donde la corrupción la impunidad es lo que reina pero llamamos a la población a la movilización en defensa de la vida Frenadeso Noticias